Regresamos a la revista de la UNA y como ve tenemos invitados importantes y especiales. Empiezo aquí presentando a mi compañero Octavio Zúñiga, zona de juego, que nos trae a estos excelentes deportistas. Saludo a Guadalupe Bocanegra, quien acaba de llevarse el triunfo en el Campeonato Nacional de Boxeo Femenil. Y a su entrenador, Sandro Villegas. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a este espacio de la revista. Y cuatro títulos ya a nivel nacional de Lupita, la verdad. La verdad, muy relevante, histórica y orgullosamente dolorense. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, venimos a presumir el precedente, gracias a Dios, que se ha logrado, que hemos tenido ya en el boxeo femenil de Guanajuato. Pues, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca de tu trayectoria? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo ha sido tu crecimiento dentro del boxeo a nivel nacional? Sí, claro. Yo ya tengo en el campo deportivo cuatro años. En octubre del 2014 comencé a entrenar. Nunca en mi vida había hecho ejercicio. Este, yo... Como yo. Como nosotros. Actualmente, actualmente. Prácticamente. O sea, yo lo hice por empezar a bajar de peso, porque pues obviamente ya uno empieza con la etapa de la adolescencia y dice, ¿sabes qué? Como que ya no me gusta cómo me veo, quiero verme un poquito más... Sí, la vanidad. Entonces, este, ya empecé por eso y pues ya después de ahí mi entrenador vio cualidades en mí, que pegaba muy fuerte. Él nos ponía a trabajar en equipos y veía que aventaba a los chicos hacia atrás. Y entonces... Pobre. Decía, oye, pues sabes qué, pues tienes cualidades, quieres entrenar. Y yo, pues bueno, o sea, de hacer ejercicio más esporádicamente a una disciplina que sea más rigurosa, pues traes mejores resultados. Yo lo veía por eso, o sea, que yo me empezaba a sentir bien, a verme mejor. Entonces dije, pues me gusta. Y de ahí empezó y pues no yo no me daba cuenta de las magnitudes de las competencias. Hasta que me dice, oye, pues te vas a ir a la ciudad de Querétaro. Y yo dije, pues bueno. Y ya cuando pasé esa etapa, me dijo, vas a ir hasta Monterrey. Y yo ya no me caí al 20 todavía. Entonces ya cuando estaba allá arriba del ring, fue cuando ya dije, oye, pues esto es otra cosa, esto es otro nivel de competencia. Entonces de ahí empecé y me empezó a gustar y me empezó a llamar mucho la atención, a ver los resultados y enamorarme más del deporte. Y Carmen, porque déjame platicarte que ahorita que estábamos allá afuera, tiene 22 años Lupita, es muy joven. Pero me dijo, ya tengo 22 años. Así como se puede hacer. ¿Dónde nos dejan nosotros? ¿Dónde nos dejan nosotros? Entrenador Sandro, ¿qué fue, digo, ya nos dijo ella lo de la pegada? ¿Cómo trabajar con una deportista así como ella, por ejemplo, que no había hecho a lo mejor actividad física antes, previa? ¿Cómo se empieza a trabajar y cómo se logran resultados tan rápidos? Porque si tiene cuatro años, si ya tiene cuatro títulos nacionales, quiere decir que aparte del talento, el trabajo también ha sido muy intenso, ¿no? Sí, yo trabajaba en la Universidad Tecnológica Norte de Guanajuato. Ella ingresó a la escuela y en el área de boxeo pues iba a hacer activación física. Sí noté que pegaba muy fuerte. Y aparte de la turba y todo. Yo le comenté, digo, que si le gustaría practicar deporte, competir en boxeo. Pero como el sistema de estudios de la Universidad Tecnológica es muy intenso, lo tienes que disciplinarte mucho. Hay que hacer tareas, hay que entrenar, hay que dormir y temprano. Y luego comenzó a disciplinarse de manera continua. Y empezó desde lo más sencillo, este trabajo de adaptación, trabajo de fuerza. Al mismo tiempo que yo comencé a trabajar con ella, comencé a construir un gimnasio, haciéndolo, hacía algo. Y me certifiqué en lo que es calistenia, crossfit, funcional, pesas. Obviamente como entrenador de boxeo. Y todo eso que yo empecé a aprender, pues ella fue mi conejillo de indias. Ah, pero qué conejillo tan efectivo, ¿no? Lo empecé a trabajar y pues inmediatamente se vio. Ella vino a cambiar esa idea que tenían de los pesos completos, de pesos completos lentos que golpeaban muy lentamente, muy rápido. De hecho, en el 2016, cuando quedó campeón en la Olimpíada Nacional, fue la primera boxeadora de Guanajuato en haber ganado todas las peleas por noca. Oh, wow. Como si pegas fuerte. Todas las ganó por noca. Entonces sí, quedó de manifiesto que pegas fuerte. Y al sentir toda esa adrenalina, esos triunfos, yo me imagino que fue cuando te empezaste a dar cuenta de la calidad que tenías dentro de este deporte. Y ahora que ya lo tomas más en serio, digamos, ¿cuál es el objetivo? Digo, ya siendo campeona nacional, yo también la pregunta para los entrenadores. Sí, las metas que hay, ¿qué se han planteado, digamos, hacia adelante? Pues yo sigo a lo que venga. O sea, no soy mucho de seguirme como enfrascando en algo o seguir de voy a hacer tal cosa, ¿no? O sea, yo estoy muy dispuesta a los proyectos que se vayan presentando a lo largo del tiempo, porque pues uno sabe que no tenemos nada seguro. Entonces el día de mañana no podemos asegurar algo. Y también de la mano de mi entrenador, porque pues él es el que me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos esto, ¿cómo podemos hacer aquello? ¿Cómo ves? ¿Me apoyas? Y pues estamos trabajando muy, muy a la par. Pero sí estamos muy, muy disponibles a lo que venga. Yo al menos hasta ahorita no me planteo gran cosa, digamos, vacío. De hecho, aquí tenemos, estamos viendo unas imágenes, Carmen, precisamente de Lupita con todas sus medallas, que por cierto las trajo para presumirlas. Ahorita que terminemos de ver las imágenes nos la van a presumir. Lupita, previamente, entrenador, ¿ha tenido algún boxeador que pueda surgir al profesionalismo? ¿Ve bases para que Lupita en algún momento, digo, ahorita es peleadora amateur, pero seguramente tiene condiciones para en algún momento llegar al profesionalismo, no? Bien, ahorita, por ejemplo, estamos muy enfocados en su carrera profesional también, porque ya terminó el TSEU, ahora está en la ingeniería. Vamos llevando eso de la mano del deporte con el estudio. Si ella, todavía no vemos en la situación de que se haga profesional. Ahorita en el deporte amateur ha roto todos los paradigmas, se convierte en la primera boxeadora de Guanajuato, en ganar los tres torneos más importantes de México, que es Olimpiada Nacional, Festival Olímpico de Boxeo y Campeonato Nacional Elite. Entonces, ella se ha convertido en campeona nacional en los tres torneos, aparte que Ivano lleva cuatro campeonatos nacionales. Ella, bueno, qué orgullo para la Cuna de la Independencia, que la mejor boxeadora que a últimos tiempos ha dado Guanajuato sea de la Cuna de la Independencia. Yo me siento muy orgulloso de ella en varios sentidos. Muchas veces a los torneos no podemos, yo no puedo asistir directamente con ellas. Primero, porque no me convoca la sesión. Segunda, porque muchas veces nosotros mismos nos financiamos los viajes. Y entonces, por ejemplo, al Festival Olímpico pasado, fue otra niña de 16 años que hizo su debut en un primer torneo nacional y también se coronó campeona. Y prácticamente la entrenadora, la que fungió como entrenadora fue ella, porque ella se encargaba de mantenerla en peso, de ponerlas a trabajar, de hacer lo que tenía que hacer yo por teléfono. Hace esto, hace esto, de repente se me desesperaba, porque no sabía qué hacer, no le decía, le decía, le decía. Al grado de que muchos de sus compañeros ya le decían entrenadora, por ver cómo ella los apoyaba y les decía cómo hacer. Entonces, ella ha avanzado bastante, aparte de que en el gimnasio, pues ella se preocupa por todos. Tenemos muchos proyectos para apoyar a la comunidad, que por una situación u otra no hemos podido llevar a cabo, pero tenemos muchos campeonatos. Hay tres boxeadoras de Dolores Hidalgo que en dos años y medio han logrado nueve medallas nacionales para la ciudad, incluyendo cinco campeonatos de esas nueve medallas. Entonces, puede ser que Dolores Hidalgo puede ser una cuna, no solo de la independencia, una cuna de buenas boxeadoras y del ejemplo que estás dando. Lupita, al ser un ejemplo, al tener esa posibilidad de trabajar de cerca con estas chicas, con estas boxeadoras que te ven, que los ven como un ejemplo, ¿esa sensación para ti que genera, te motiva a seguir compartiendo eso que tú sabes? Me motiva, me llena de orgullo, me compromete todavía más a seguir trabajando y a seguir dando el ejemplo, porque ya cuando eres una persona, pues sí, eres también como una personalidad, entonces ya cuando te ven así, tú tienes el compromiso todavía de apoyarlos, de decirles, ¿saben qué? Tú lo puedes hacer, motivarlos, incentivarlos a que ellos trabajen ahora. Entonces, me compromete todavía más a seguir trabajando por la comunidad. Yo aquí también quisiera preguntarte, ¿cómo te preparas antes de una competencia a este nivel? O sea, compaginando tu carrera y las actividades que tienes que hacer educativas con el entrenamiento, ¿qué haces para lograr estar en disciplina todo el tiempo y enfocada también en las metas? Pues, ¿qué hago? Mucha mentalizarme. Más que nada mentalizarme, porque sí es mucha la disciplina, mucha la exigencia que se tiene. Hay etapas de entrenamiento también, hay un tiempo donde es más fuerza, después se dedica a la velocidad y después a la resistencia. Entonces, en cada etapa el entrenamiento es distinto, es más el cansancio. Por ejemplo, que yo soy completo, el hacer resistencia a mí me agota más que a los ligeros. Entonces, todo ese tipo de cosas las tengo que sobrellevar y para la escuela enfocarme mucho, es hacer tareas. Ahorita ya la modalidad es fines de semana, pero como quiera tienes que estar en línea, estar en contacto con tus compañeros, demás, y pues aparte también tu vida personal también cuenta mucho, el hecho de estar con mi familia y me demanda a veces. Es feo, pero también ya después los logros que tienes como que se compensan, porque hay veces que no ves a tus papás por lo que mismo que estás cansado, tienes que descansar o así, pero ya con todo eso, después al final ya cuando sales del compromiso y dices, ¿sabes qué? Ya soy campeona, todo se compensa y todo va de la mano. ¿Cuánto tiempo entrenas al día? Pero hay una competencia. Pues todos los días es entrenar de 7 de la noche a las 10, de 10, 10 y media más o menos, de cada entrenamiento, de lunes a viernes. Porque pues, bueno, sí, los viernes ya voy en el temprano, pero porque voy a las clases en la noche, los viernes y los sábados todo el día. Pues ahí está bien, o sea, compromiso y disciplina. Así es, oye, además que el boxeo mexicano cada vez con más figuras, ya conocemos a la Barbie Juárez, a todas las figuras que hay, pero fíjate que en peso completo todavía como que faltaba un poquito esa figura, ¿no? ¿Tú crees que tú pudieras llegar a ser esa figura? Porque casi la mayoría pelea en welter, en pluma, en gallo. Pues falta como esa figura. ¿Tú crees que pudieras llegar a ser? O sea, ¿te han acercado algunos promotores y les han acercado ese tema? ¿Cómo lo ven? De poder se puede. De que uno se convenza, todavía no. Yo nunca había imaginado todavía como boxeadora profesional. Esto yo lo convencí como un hobby, lo convencí por bajar de peso, insisto, por una disciplina para salud también, pero yo nunca me he imaginado todavía como profesional. Yo quisiera fungirme más como profesionista en el campo laboral. Sí, normal, digámoslo así. Pero pues yo siempre he estado a la disposición de lo que Dios diga y también de las capacidades que mi entrenador me vea. O sea, él estoy más que segura y convencida de que no nos va a llevar al ruedo si sabe bien que no tenemos las capacidades porque pues obviamente la prioridad de un entrenador es cuidar a su atleta. Y esa es una de las cualidades que él siempre ha tenido. O sea, a nosotros nunca nos han noqueado de una manera impresionante. Sí, a veces nos ganan por falta de condición, por puntos, calidad de la otra persona. Por los jueces que también a veces son bastante malitos. Sí, porque obviamente no todo el tiempo es victoria. También hemos tenido algunas derrotas. Pero pues sí le digo, si él ve esas cualidades que dice, ¿Sabes qué? Tú puedes llegar a profesional. Pues quizá más adelante. No me niego a la posibilidad, pero todavía no me imagino a llegar hasta ese punto. ¿Alguna pelea, alguna función, por ejemplo, que se pudiera hacer en Dolores Hidalgo? ¿No han pensado, aprovechando que son varias boxeadoras las que son boxeadores también, ¿han pensado en realizar algo así? Sí, el año pasado hicimos un torneo que se llamó Puños de Libertad. En esa ocasión fue para puras boxeadoras femeniles. Nos acompañó el estado de Jalisco, Querétaro, Guanajuato. Acabamos de hacer ese torneo hace un mes, pero ahora lo hicimos varonil y femenil. Logramos que vinieran seis estados y tuvimos casi 200 boxeadores en Dolores Hidalgo, entre mujeres y hombres. A todos se les entregó un cinturón de campeones y medallas. Tuvimos 40 peleas el sábado y 50 finales el domingo. O sea, fue algo impresionante de lo que se logró en ese torneo. Muchísimo. Aunque muchas veces hemos tenido muchos problemas con los encargados del deporte de la ciudad. Muchas veces hemos tenido que solventar los gastos nosotros mismos. La construcción de mi gimnasio, lo que hemos logrado, las medallas, ha sido el apoyo que yo he tenido directamente con mis alumnos. Porque prácticamente hemos hecho todo nosotros mismos. Nosotros mismos nos financiamos, trabajamos, construimos. Y bueno, para mí es un orgullo impresionante que este último torneo mis boxeadoras estén entre las mejores boxeadoras de todo el país. Porque las mismas boxeadoras de otros estados ya las ven como alguien a quien vencer. Ya no ven a Guanajuato como, ah, es Guanajuato, nada más es una pelea para la que sigue. Ahora ven que va contra Guanajuato y se preocupan. Ah, va a estar difícil con ellas. Sí, porque hubo un tiempo, Carmen, déjame te cuento que el boxeo tuvo mucho auge aquí en Guanajuato y sobre todo en León. Se organizaban funciones muy seguido. Pero ya tiene unos años, ahorita que comenta bien el entrenador, acerca de esto. Sí se ha como perdido, ¿no? Ese soporte que había para el boxeo. Y pues ojalá regresara, ¿no? Porque hay figuras que pueden surgir y que se pudieron estar perdiendo por este tema de la falta de, primero de apoyos y luego de funciones también donde se puedan mostrar, ¿no? Sí, no, y de hecho, guayete, Guanajuato, el estado en sí ha tenido un detonante completo en campeones. No somos los únicos, tenemos campeones y otros municipios que también lo tienen. De unos años para acá, Guanajuato se ha convertido en una potencia boxística. Ya no es el estado que todo el mundo le ganaba. Ahora ya tenemos varias, ahorita en el festival olímpico pasado ganamos seis medallas de oro, dos de plata y creo cuatro de bronze. Seguimos casi estar a punto de los tres lugares a nivel nacional. Y bueno, a Maramite me da mucho gusto porque de esas seis medallas de oro, dos son de la Cuna de la Independencia con mis dos boxeadoras, Lupita y la otra niña que se llama Londra. Y bueno, estamos programando una copa de boxeo femenil en la cual vamos a invitar a los cuatro mejores estados de México a competir en la Cuna de la Independencia. Y pues obviamente todos traen sus elecciones con puras campeonas nacionales como las que tenemos nosotros y bueno, va a ser un evento muy atractivo para la Cuna de la Independencia. Y pues vamos a estar muy pendientes, ¿no, Carmen? Dándole seguimiento. Digo, sí, Lupita y aquí... Para que nos inviten a revisar pues la participación, las peleas que tienen, también estar informando que a través de Zona Franca pues de los resultados que van dando. Fíjate que eso es este... Les agradecemos mucho esa parte. Siempre andamos tan preocupados en organizar todo nosotros mismos que nos olvidamos de esta parte que es la dibuición. Mucha gente luego se enoja pero ¿por qué no nos avisa? Sí, no, pues por eso. Yo ya me enojé porque no me enteré de ese tono de bús. Por ejemplo, desconocemos que hay atletas de este nivel en el estado, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía que había una campeona de búsqueda cuatro veces, ¿no? Entonces, bueno, es siempre importante pues saber reconocer el talento que hay en Guanajuato pues si podemos ayudarlos también a que tengan un escaparate pues bienvenidos y que tengan difusión y éxito. Y que presuman sus medallas. Así, Lupita, por favor, presúmenos tus medallas. Gracias a Dios, esta fue la del 2016. Esta fue la Olimpiada Nacional. Aquí está, Olimpiada Nacional. Esa para mí es como la más representativa, la más... Porque esa fue por la que yo luché tanto tiempo. La que yo pensaba inalcanzable, la primera y la conseguí. Después viene lo que es la del Festival Olímpico 2017, 2018. La que quedó campeona en 2017 y 2018. Y la última que es la de Elite del 2018. Esta es la que... Esta es la de 2018. Mira, iba a la otra. Aquí van las tres, ahora sí que aquí están las tres medallas. Bueno, acá ahorita, te volteé por acá. Aquí están las tres medallas. A ver, ahí está. Las tres medallas de Lupita que pues ahí está, campeona nacional de los tres eventos más importantes y seguramente muchos más que se vienen para el futuro, ¿no? El mejor de Dios. El mejor de los éxitos para los dos. Ah, muchas gracias. Se las regreso luego. Me voy a quedar con ellas. Muchas gracias. Y que las vean muy bien. Aquí tienen pues su casa en Sonoma. No, pues agradezco mucho el espacio. Agradecemos mucho el espacio. Saludos a todo Guanajuato. Y a don Roberto, que también él es el que nos cubre en Dolores Hidalgo. Así, Roberto Gutiérrez. Sí, muchísimas gracias y por aquí vamos a seguir dando latas en el boxeo. No, no, no. Me entrando... Solo sea latas y no golpea. Sí, no, está bien. Sí, vete que el apoyo de Roberto ha sido incansable porque la primer medalla que ganó Dolores Hidalgo en la Olimpiada Infantil, medalla de plata en 2007, fue precisamente con su hijo Raimundo. Ah, tú estás ahí. El primer y desde entonces él ha sido un apoyo incondicional con el boxeo y con nosotros. Todo lo que puede él está ahí apoyando. Y excelente colaborador con nosotros también y vamos a estar ahí corresponsable en Dolores y vamos a estar muy pendiente con él también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le damos una pequeña pausa y regresamos a cambiar radicalmente de tema. Gracias. Gracias. Gracias.